Los integrantes del Comité de Renovación de Transporte Público se reunieron en este día con el objeto de dar el seguimiento al programa de sustitución de unidades vehiculares para el beneficio de la ciudadanía. En el encuentro, Agustín Jaime Ortizadellano, director de Transporte, Tránsito y Vialidad, expresó su voluntad y disposición para continuar con el proceso de modernización y adaptabilidad de transporte público en el Estado. En la reunión estuvieron presentes concesionarios y representantes de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad Pública y la Función Pública, así como la diputada local Claudia Naya, quienes sumarán esfuerzos para lograr la renovación de transporte urbano. México Explore.